10 días de oración, fe en cada pisada. Día 2, baja la velocidad. Él les dijo, vengan, vamos nosotros solos a descansar un poco en un lugar tranquilo. Así que Jesús y sus apóstoles se fueron en una barca a un lugar apartado. Marcos 6, 31 y 32. Los discípulos estaban exhaustos. Durante muchos días habían caminado de a dos, de pueblo en pueblo, contando a la gente acerca de Jesús y la maravillosa historia del amor de Dios. Buscaban a las personas que estaban enfermas y en dificultades. Los escuchaban, les preguntaban qué necesitaban y hacían todo lo posible por ser amables y serviciales. Los discípulos querían que todos vieran y sintieran el maravilloso amor de Dios. No solo que escucharan sobre Él. Nuevamente estaban todos juntos ahora, conversando entusiasmados sobre todas las cosas que habían sucedido. Algunas personas habían sido groseras con ellos, pero mucha gente les había dado la bienvenida. Aunque tenían historias asombrosas que contar, Jesús pudo ver que estaban agotados y hambrientos. Antes que hicieran otra cosa, los llevó a un lugar muy tranquilo para estar juntos, para que pudieran descansar, comer, dormir y cuidar de sí mismos. Y así como los discípulos, nosotros necesitamos tomar tiempos de tranquilidad para descansar junto a Jesús. ¿Qué te parece si conoces lo que hacen Tom y Sara? Pues ellos encontraron la manera especial de tener su propio tiempo de tranquilidad con Jesús. Cada noche encontramos un lugar tranquilo en donde sentarnos. Leemos un versículo sobre el amor de Dios e imaginamos cuánto Él nos ama. Pensamos en tres cosas que nos salieron bien durante el día. Le agradecemos a Dios por ayudarnos. A mí me gusta mucho hacer dibujos de cosas que me llenan de asombro, como una flor o una mariposa. Pensar en estas cosas hermosas por la noche y hablar con Jesús sobre ellas me ayudan a irme a dormir sintiéndome amada, en paz y feliz. Soy Tom. Cada día escribo tres cosas en mi diario. Si algo no salió tan bien, como esperaban, le pregunto a Dios cómo mejorarlo y le pido que me muestre que podría ser diferente la próxima vez. Y cuando algo sale muy bien, me pongo muy feliz y le doy gracias a Dios. Hoy, por ejemplo, estoy muy agradecido con Dios porque tengo una nueva mascota. Es mi gatico Max. Hagamos esto. Imagina que estás descansando en la playa con Jesús y los discípulos después de estar muy ocupados. ¿Qué crees que Jesús hará para ayudarlos a descansar? Conversa con tus padres que te ayuden a pensar qué haría Jesús para ayudarlos a descansar. Haz una lista de versículos de la Biblia que hablan acerca del amor de Dios. Escribe cada uno en una tarjeta distinta. Decóralos y elige uno para leer cada día y pensar en lo que dice. Pregúntense unos a otros cada día acerca de tres cosas que salieron bien. Agradece a Dios por la forma en que te está ayudando a aprender y a volverte sabio y amable. Cuando ha sucedido algo difícil o triste, consuela a la persona y dile cuánto te importa. Solo necesitan que los escuches y seas amable. Y ha llegado el momento de orar. Cierra tus ojos y hablemos con Dios. Querido Padre, te alabo por invitarme a tener momentos de tranquilidad contigo. Te doy gracias Dios por las diferentes maneras en que puedo pasar tiempo de tranquilidad contigo. Perdóname, Padre, por las veces que no te he puesto en primer lugar. Por favor, ayúdame a bajar la velocidad, a escucharte y a experimentar tu amor por mí. Amén. Quiero orar por todas las personas que se sienten cansadas porque están cuidando de otros. Ayúdalos a bajar el ritmo y descansar para que puedan experimentar tu amoroso cuidado por ellos. Gracias porque siempre nos escuchas. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amiguito. Hemos llegado al final de nuestro segundo día de oración. ¿Ya pensaste en qué lugar vas a pasar ese tiempo tranquilo con Dios? Te invito a que puedas sentarte a los pies de Jesús y que cada día también camines como lo hizo Enoch junto a Dios. Que Dios te bendiga y nos vemos mañana en nuestro tercer día de fe en cada pisada. ¡Gracias!